Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de NetizenBuzz, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que pues Jeon del actor que hizo del jugador 001 pues fue contratado nada más y nada menos que por Adidas y Valenciaga wow, pero bueno les dejo la sabrosa nota, la ricolina nota. El actor Oujeon Ksu rock que Valenciaga x Adidas en una imagen elegante para Arena On Plus, ganador de un globo de oro por mejor actor de reparto en una serie, así como ganador de un Emmy por actor secundario sobresaliente en una serie dramática. El eterno Kambu Oujeon Ksu posó en una imagen que desafía la edad para la revista Arena On Plus anuncio. Para esta imagen, el veterano actor mostró la última línea de colaboración entre Valenciaga y Adidas, encarnando absolutamente la definición de elegante, elegante y audaz. Además de un chándal verde y pantalones de chándal que invocan la nostalgia de su exitosa serie Squid Game, Oujeon Ksu también sacó rojo, negro, azul, así como una combinación única de colores y estilos deportivos. Echa un vistazo a Oujansu para la edición de noviembre de Arena On Plus, a continuación. Mi chico Oujan, quien dijo que para la edad había límite, si miren este rey es pedido por marcas demasiado importantes, y la verdad que mejor que muchos idols del cacapop y actores wannabe la verdad que sí. Bueno amigos resulta que están cancelando a la organización de turismo de Corea por básicamente gastar 500 soles en nada porque dicen que hicieron una A y que es idéntica a Irene nuestra abuelita y bueno las personas se enojaron les dejamos la nota. Modelo virtual para la organización de turismo de Corea, que costó 500 mil dólares en producir, bajo fuego por parecido a Irene la abuelita. Una modelo virtual de influencer y promoción, llamada Lizzie Yeo, está bajo fuego por su estrecho parecido con Irene de Red Velvet. El personaje virtual fue creado por la organización de turismo de Corea para actuar como su embajador honorario, y costó aproximadamente 800 millones de KRW, 557 mil dólares americanos, para producir. Después de protagonizar varios contenidos promocionales para el turismo coreano desde julio, Lizzie Yeo comenzó a llamar la atención por su extraño parecido con conocidas celebridades femeninas, incluida Irene y la cantante actriz Kwon Nara. El personaje incluso recibió críticas del Comité de Cultura, Deportes y Turismo por esta controversia, como observó un miembro del comité al comparar una foto de Lizzie Yeo lado a lado con Irene, la del lado izquierdo es Yeo Lizzie, y la del lado derecho es Irene. Se ven iguales. Aquí hay serias preocupaciones sobre los derechos de retrato. El comité también afirmó, el personaje se parece demasiado a Irene y Kwon Nara. Al parecer, el personaje fue creado con características que se consideraron populares entre las generaciones de MZ, pero este personaje virtual está creando expectativas poco realistas sobre la belleza. Además, Lizzie Yeo también se enfrentó a acusaciones de fabricar a sus seguidores de SNS. La Organización de Turismo de Corea admitió que los seguidores de SNS se compraron a través de una plataforma de marketing, y desde entonces, 8.000 seguidores han sido eliminados del SNS de Lizzie Yeo. La Organización de Turismo de Corea gasta 800 millones de won en el desarrollo de IA virtual con una controvertida semejanza con Irene. Miércoles, 19 de octubre de 2022. Artículo, se parece exactamente a Irene y a virtual desarrollada con una inversión de 800 millones de won. Fuente, economía cotidiana a través de Naver. 1, más 353, menos 13, ¿cómo pueden desperdiciar 800 millones de won en algo tan inútil? Debería haberse gastado en los desfavorecidos. 2, más 105, menos 4, Irene me parece más IA que la IA. 3, más 28, menos 3, ¿qué desperdicio de dinero? 4, más 17, menos 0, ¿podrías preguntarle a cualquier estudiante de primaria al azar en la calle si se parece a Irene y todos dirían que sí? En realidad, esto es realmente desconsiderado para la verdadera Irene, ya que no tiene absolutamente nada que ver con la empresa que hizo esto. Ni siquiera obtuvieron su permiso para hacer algo que se parezca tanto a ella. Es obvio que van a afirmar descaradamente que no se parece a ella cuando la gente plantee el problema. 5, más 8, menos 0, ¿por qué no gastar esos 800 millones de won en contratar a la Irene real? 6, más 4, menos 0, ¿por qué se están haciendo estas IA? Parece otro esquema de lavado. 7, más 4, menos 0, la mayoría de las personas se parecen a mí cuando usan los mismos estilos de maquillaje. 8, más 4, menos 1, ¿derechos de retrato? ¿qué hay de eso? Hoy en día todo el mundo tiene la misma cara debido a la cirugía plástica. 9, más 3, menos 0, no se parece a ella. La IA tiene una cara más plana. 10, más 3, menos 0, este parece un problema más grande de lo que la gente piensa. Copiaron la cara de una persona real para usarla como modelo promocional de su empresa. Creo que hay que haber más regulación sobre este tipo de cosas. Modelo virtual para la organización de turismo de Corea criticado por parecerse a Irene de Red Velvet Administración Administración 20 de octubre de 2022. ¿Es Irene? Modelo virtual para la organización de turismo de Corea. 1. Acabo de mirar la foto y pensé que no se parecen, pero no es Irene en el GIF. 2. Creo que es una combinación de yo y Irene. 3. No creo que se parezcan en absoluto. 4. Cuando vi el vídeo, pensé que era Kwon Nara. 5. Creo que es una mezcla entre Irene y Kwon Nara. No sé por qué hacen esto. 6. No se parecen en el vídeo, pero se parecen en la imagen. 7. Da miedo, ¿están locos? 8. Pero no veo a Irene en el vídeo. 9. Solo tienen que nombrar a Irene como embajadora, ¿por qué están haciendo esto? 10. Creo que Irene debe sentirse muy mal. 11. ¿Es solo Irene? En serio. Los que dicen es solo Irene un no, porque yo veo ahí hasta dos idols más o tres veo a Joy, no un Ara y Sandara, no sé ustedes pero un mix obviamente que la cara que más resalta es Irene y hasta el cuerpo. Siento que bueno no hay nada que cancelar Irene es visual y ayudaría mucho a que se sepa el estándar coreano aunque también es muy irreal el visual de Irene en cierto punto por el peso pero la cara por dios no mamen si saben que Corea es el país. Donde más se operan es algo normal, ya ni es algo anormal, y no sé si lo dejan ahí igual sabrán que la gente se opera y se vuelve así e insuperable. Yo veo un país así, uy digo voy, si tengo plata, no mamen, canceladas por nada. Bueno amigos resulta que ha pasado algo demasiado picante y bueno parece que los premio mundial de popularidad a Idol Plus parece que detectó votos fraudulentos por parte de Blond. Oh no la guerra empezó pero digo que raro porque las chicas ni se van a presentar, o sea Blond como siempre cagalandola o quizás sea algo que la empresa planeó. Uy no, pero bueno les dejamos la nota porque los mismos premios han dicho que PSY y Blackpink básicamente compraron votos o son votos box. Los premios de música genio afirman que se detectaron actividades de votación fraudulentas para el premio mundial de popularidad Idol Plus. El 19 de octubre, los premios de música genio 2022 pulgadas anunciados a una actividad potencialmente fraudulenta en la votación en curso por el premio GMA Idol Plus Global Popularity anuncio. Según el anuncio, hola, soy Idol Plus. Hemos captado el tráfico antinatural sospechoso de ser un voto fraudulento para la GMA Idol Plus Global Popularity, y se tomaron medidas para corregir el sistema. Se sospecha que estos artistas tienen una votación fraudulenta, Blackpink, PSY. Se detectó una gran cantidad de tráfico inusual acompañado de patrones de votación masiva. Número de votos fraudulentos, Blackpink, 1.627.041, PSY, 306.08. Medidas de respuesta, estos votos fraudulentos fueron eliminados y se han puesto en marcha herramientas adicionales para evitar futuras ocurrencias de votación fraudulenta. Fecha de reestructuración de votación, de 2pm a 2 y 50pm el 20 de octubre de 2022. Seguiremos supervisando la actividad de votación para que la votación siga siendo lo más justa posible. Gracias por su continuo interés. Los premios de Música Gini 2022 Pulgadas se celebrarán el 8 de noviembre en el Namdong Gymnasium de Incheon. Los ricos comentarios. 2022 Gini Music Awards afirma que se sospechaba actividad de votación fraudulenta para Blackpink y PSY. 1. Blackpink. 2. Ni siquiera sabía que había ese voto lo hicieron los fans extranjeros. 3. Guau, 1,6 millones de votos, pero son votos fraudulentos. Bueno, sus fans tienen mucha codicia. 4. De todos modos, los logros de Blackpink en Corea este año están siendo rechazados por AIF, Idol y New Jeans. 5. Ni siquiera sabía que había tal voto. 6. Blackpink no podrá ganar el premio este año, incluso si asisten. 7. Si miras el estado de votación de los fans de K-pop en el extranjero, estarás confundido. 8. Soy el único que no se sorprende. 9. 1,6 millones? ¿Dónde está su conciencia? 10. No me sorprende. 11. Blackpink no asistirá a la ceremonia de entrega de premios de todos modos, así que ¿por qué lo hicieron? Es que también mirando no más el ranking en Corea sabemos que no son los coreanos nada más queda a los tóxicos fans internacionales, ya ven por qué después nos insultan y dicen cucarachas los come perritos, es porque tienen razón. Encima compran cuando las chicas ni irán no mamen, que pesados que son, encima la cagan y obviamente en fin, otra vergüenza para el fandom, el segundo más castroso aunque yo creo ya que le ha ganado a Rata Army, son las primeras. Gracias. 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 Gracias.